Hola amigos, hoy les traigo un nuevo mini tutorial en el que voy a hablar del divisor de voltaje El divisor de voltaje o de tensión es básicamente una configuración muy usada que nos permite dividir una tensión de entrada en una tensión menor o en varias tensiones menores Lo explico porque es una cuestión muy usada, lo veremos a menudo en los circuitos y hay una fórmula que es esta que tenemos aquí que la vamos a usar bastante, con lo cual es importante conocerla El divisor de voltaje o de tensión podemos tener dos tipos, el divisor resistivo, que es cuando está hecho con dos resistencias o divisor capacitivo, cuando tenemos dos condensadores, o dos o más, pueden ser dos o más resistencias o dos o más condensadores en realidad son impedancias, pero bueno, de eso ya hablaremos adelante El divisor resistivo sigue esta fórmula, es decir, la tensión Vout, la tensión que tendremos en este punto intermedio será VIN por la resistencia, es decir, la tensión de entrada o el voltaje de entrada por la resistencia en la que queremos medir la salida, partido por la sumatoria de todas las resistencias que tengamos En el condensador es lo mismo, con lo cual, si tuviéramos tres resistencias y quisiéramos, por ejemplo, tuviéramos una R3 justo en serie con este R2 debajo sería exactamente igual la fórmula, pero aquí sería entre paréntesis R1 más R2 más R3 y si quisiéramos saber la tensión en el tercer punto, pues sería, en vez de R2 aquí, sería por R3 es decir, la tensión de entrada por la resistencia o la impedancia en la que queremos conocer la tensión de salida partido por el sumatorio de todas las resistencias o de todas las impedancias que forman el divisor resistivo o capacitivo, en el caso del capacitivo es lo mismo bueno, la suma de las tensiones en cada uno de los componentes que forma el divisor da como resultado el voltaje de entrada, es decir, si nosotros medimos la tensión entre los terminales de cada uno de los componentes que forman el divisor resistivo, la tensión que nos dará es VIN eso parece evidente, se utiliza para diferentes propósitos, como tensión de referencia por ejemplo en un comparador podemos usarlo para generar una tensión digamos que, bueno, quiero saber si la entrada, si un pin, por ejemplo, pasa de 3,3 voltios y mi fuente es de 5, pues hago un divisor resistivo para que la salida sea 3,3 y eso lo meto a un comparador ¿vale? nos da una tensión de referencia se puede usar para limitar la tensión por ejemplo, tensión de entrada de un circuito queremos medir con un conversor analógico digital que solo nos permite ir de 0 hasta 2 voltios, por ejemplo y nuestra entrada va de 0 a 10 pues hacemos un divisor resistivo para que cuando la entrada sea 10, digamos, en la salida tengamos 2 voltios, de esa manera llenamos el rango del ADC sin pasarnos también la atenuación de una señal de entrada, pues básicamente lo mismo que he dicho ahora pero, digamos, aplicado, digamos, a un muestreo o puede ser, por ejemplo, en alterna también, si es una frecuencia no muy alta en muchos casos, cuando se trata de un divisor resistivo una de las resistencias es un potenciómetro que permite variar de manera sencilla la tensión de salida podría ser también en el caso capacitivo pero, es verdad que en el caso resistivo muchas veces nos permiten poner un... bueno, nos permiten muchos circuitos llevan un potenciómetro en una de las resistencias por ejemplo, podría ser aquí y nos permite variar, pues, la tensión de aquí aunque en muchos casos también se hace un divisor resistivo simplemente quitando las dos resistencias y poniendo solo un potenciómetro de tres terminales donde el terminal intermedio, que es el cursor, hace, digamos, de salida y cuando giramos el potenciómetro lo que hacemos es como si estuviéramos variando estas dos resistencias directamente es decir, básicamente un potenciómetro lo podríamos ver como un divisor resistivo porque es prácticamente lo que es un divisor resistivo no se puede usar como regulador esto es muy importante porque muchas veces he visto gente que utiliza esto me dice, bueno, es que tengo una fuente de 5 voltios pero como mi circuito integrado funciona 3.3 hecho con dos resistencias una fuente eso no se puede hacer por muchas razones podemos hacerlo para un momento muy concreto que sabemos que tenemos un circuito muy, digamos, tolerable a variaciones de tensión etcétera, etcétera pero por lo general no debemos utilizar un divisor resistivo como un regulador es decir, no lo debemos utilizar para bajar, por ejemplo, una fuente de 8 voltios que tengo y poner un divisor resistivo y con eso alimentar un arduino no porque, primero, estamos limitando la corriente que está saliendo por aquí la corriente viene dada por esta resistencia si esta resistencia es muy pequeña o muy alta pues muy poca corriente pasará aquí si es muy alta si es muy pequeña pues esto consumirá muchísimo y se puede quemar la resistencia, por ejemplo además no está regulada si la tensión de entrada cambia y en vez de 9 entra 9.5 y nosotros queríamos que saliera 5 ya no va a salir 5 va a salir más de 5 con lo cual podemos dañar nuestro dispositivo y así muchas otras cosas con respecto a la protección y a la estabilidad que hacen que esto no sea ideal para usarlo como un regulador con lo cual eso tenedlo en cuenta ¿vale? y ahora les voy a mostrar una simulación lo que les decía aquí tenemos un divisor resistivo con dos resistencias que son de igual valor por lo tanto como son de igual valor la tensión que cae es la mitad el que no me crea que aplique la fórmula que he dicho si yo aumento el valor de esta resistencia la tensión de salida va a ser cada vez mayor y si disminuyo esta va a ser lo mismo ahora si yo aumento esta la tensión de salida va a ser menor ¿por qué? porque cae menos tensión en una resistencia más pequeña entonces si yo vario esta por ejemplo a vamos a decir 20K 11, 12 si se fijan a medida que yo voy variando esta resistencia pues la otra va disminuyendo y casualmente con una tensión de 10 voltios es una 3,33 ¿vale? del mismo modo aquí tenemos otro divisor resistivo en el que son cuatro resistencias iguales por lo tanto la tensión en los puntos intermedios es una cuarta parte de la tensión de entrada que como en este caso son 10 voltios un cuarto de 10 voltios son 2,5 dos cuartos son 5 o la mitad y tres cuartos son 7,5 obviamente si yo cambio cualquiera de estas dos resistencias pues variaré la tensión en todos los puntos del divisor resistivo como pueden ver cambian todos los puntos así que nada bueno espero que les haya gustado un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima